Allá, donde la vida no vale nada, Juan Azuato de México No sé bien que esto ya será, ya que yo me muera, sé que tendrás que llorar Muy bien, mi bocho, tu alegría, la porra te saluda, mi bocho La mexicana Grábale fleximania Donde los amanecidos son más helados, con el estómago vacío Sabón solidario Grábale camón El sonido del pueblo y para el mundo Pueblo, orgulloso de sus raíces Orgulloso de sus raíces Grábale, señor Es su característica principal, está orgulloso de sus orígenes Desde el charco principal, visitando toda la república mexicana La porra te saluda, mi bocho Pirata Saúl, pirata Yañigo Nacho Londrina Chaputín La porra te saluda, Chaputín Colorado Que nos comparte día a día su vida Nunca dejó de creer Porque si pasa por tu mente, pasa por tu vida Esta noche la camada de lujo Arriba todo el mundo Orgulli del famoso Tacataca Todo está preparado para que recitamos en este recinto Producción de Alicia Producción de Alicia ya está con nosotros Producción de Alicia ya está con nosotros Y la bocho, puro que a beser Y la bocho Y la puro que a beser Y la bocho El es el sonido del pueblo Para el pueblo Vamos a darle la bienvenida al día de hoy Toda esta linda gente que hoy nos está acompañando También nos mandaron con el saludo Para Tony Solidero que ya está grabando Ya llegó la fleximanía también el día de hoy Grábale güey Sabor Solidero que también está con nosotros ¿Para quién? Ocaña Performance que está con nosotros también El día de hoy un gran saludo Nada más de hoy para el supergupo Colombia de Yeño Pedraza para Gemi Y los eléctricos del sonido pirata próximamente Así es que esta noche Claro que sí mis amigos el día de hoy Queremos darle las gracias a la invitación A todos mis cercados La camada del lujo Gracias por la invitación Hoy en su casa para mi Dani San Pancho Dicen En paz descanse Sayacas ¿Cómo? Sayacas El gaspe Así es que Ya llegó el 8 de la Cholondrina Grábale fleximanía Y toda la bandera Curiame la solidera Con el tacataca Tacataca Vamos a empezar a bailar señores Camada del lujo Y ahora más Vamos a bailar la Grábale Sabor Solidero Para Buena especial Hasta el Chavo rojo Salafurísimo Viene 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 Para el sábado Grande Cuvia Viene 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 Que la la Que la Llega Para Con Flores Galicia Y Viene Et Llega items Est Un Eso Bailamos El Obacus, el Obachevá. Tomy Sarrero, ya nos acompañan todos los canabaleros. Y soy el Tony, en César, en Lima, ya nos acompañan un mapa. Es el largo, los jeques para el Cuneco, el Cocón, la Arena y Alegrón. Póngame Sabón, vámonos hasta el cielo para Dani, Sampanjitos, Ayacas. Llegamos, apaguen los luches, vayan a bailar, los que cantan de forma, se vienen a resuadar. El Vicky, el Borgo, el Niño Zumbra, Calamigel, Calamigal, Macabero, para Lule, para Roca de Batera. El Vicky, el Perro, el Mísico de Incentral, José de Acalco. Vamos a bailarla, el grupo de Máscara, el Niño Rosco, para Peranda, allá en Nueva York, para José de Morlazo, para Juan Rodríguez, el Copio de San Luis Misuri. La Pleximaría, ya está grabando la Pleximaría. A mí, mi Cholondrina, que se arme la rueda, por favor, de una vez que se arme la rueda, y por favor, nosotros venimos a bailar, a competir con la gente, que se arme la rueda, señores. Queremos que vaya la Cholondrina, el Buchito, el Chaputín, con el lado, con nuestra gente. Nosotros venimos a convivir, señores. Así es que, viene para atonar la bandera, cuya de la sonidera. ¡Vamos a bailarla! 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 Ese es el beso con mi corazón, cuida mis hijos, dame su bendición para seguir siendo, contigo con el corazón más ángeles de galaxia, todo el vivo, atento su padre al camping, y allí con mi amane, pica, se llama chumpe, venga ese chaval, ya se ha grabado la pechiconía, ándale señor, ee, 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 ándale champutí, así se llama amor del champán, y aquí viene salido piata, a todo el mundo los llevó sobrele, de 1977, el tiempo el rosito para el buce, el gato el palo, el batido el lobo, el gato el palo, el perro, el centro premio en tu palina, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá nomás, y allá, y allá, y allá, y allá, todo el mundo del fútbol, con esa canción estamos para Vicrino Montana, y aquí en la pública, aquí en la franquia, ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailar! 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 que de mi pausa siempre con lianas ¡Siemos a romperla! ¡Pasas en la victoria! ¡Tengo lucha con todo! ¡Que se ha de ahí! ¡Las manchas ahí atrás! ¡Que se ha de nervioso! ¡Anda de Chododrillo! ¡A ver el depacito de la chamabera Chododrilla! ¡Mira nomás! ¡Vaya! 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a decir! ¡Como el presidente de su nuevo! ¡Con aquí! ¡Como el vuelo! ¡Vamos a seguir! ¡Y a la paz a esa buena! ¡Todos los brazos! ¡En final! ¡Ven! 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 y 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 ¡Vamos! Julián Ramírez Sonido Pirata Sonido Pirata Todos los bandistas 16 de los jueces Brian Para Pim, Irving, Baranguanguilé, Corpancho El Tasos, El Copa, El Bocas, Arrabigosa, Germán El Che, La Banda, Que Nunca Muere El Pim, Hasta El Cielo Hoy en su casa para Pinali, San Pancho en paz descanse Sayacas, ya está con nosotros el Casper y toda la banda que está con nosotros el San Luis se lo echó con Canarios desde el cielo te recordamos todos los panchitos el cielo, y les desea saludos para toda la banda de Mex, el Sardón y Guayón el Perro, Santa Cruz ¿para qué? los bajos de la 116 toda la banda que nos acompaña en esta noche en este bonito programa vamos a hablar de la familia Guapio, Guapio, el guardo del nuevo presidente de la camada del lujo 2025, así es que vamos a chingarnos esta mira nomás, mira nomás en especial exclusiva, ya está grabando para que se la acabe la fleximanía con regímo, metándole, si no pirata se llama, se titula nomás y nada menos vamos a chingarnos esta así es que vamos a chingarnos esta aquí está Pedro Pabalha vamos a chingarnos con una dulce a los panos pegados mirámosle a la fleximanía un segundo perro rosa como la roja verde como las hojas el pelo es la más hermosa vamos a chingarnos esta vamos a chingarnos esta vamos a chingarnos esta vamos a bailar vamos a bailar ya está presidente la patinita y ya está el famoso fecho para formar martín con dos reyes hecha ya también para dar este sambaño que en el cielo ahora lo mandas al tíder para hacer que pegas el pecho es fechar y en a uno, dos y tres recupres y ya está 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 para acá para comienzos para fin que limán la revolución es Alicia y ya llegamos solo todos malditos y esta para aquí para el samba y ya está con nosotros el caco al concedores el cabello es el sicario ya llegó el conejo el luchas del río solo para el padrote el ruido lupe para solo para la blanca hasta aquí son pegas un saludo para todos Rodríguez y ya llegamos vamos a hacer un coche para el panchito el panchito el panchito el panchito la organización cuando quita el 16 y ya nos acompaña el tiempo porque a mí soy yo cuando el panchito ya llegamos los dueños así nos recordamos los dueños los dueños los dueños los dueños con un kilo de tortilla a la del pulgado los dueños los dueños los dueños vamos a llenar los dueños los dueños los dueños apaguen las luces dejen de bajar los cristales en la copa vienen del total y que el panchito sonra el panchito para el número con bandera el intercambio el que yo más quiero el panchito los dueños ¡Suscríbete al canal! 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 samorai la hermosa de vaca guayá, guayá, guayá el gato y su pequeña Emi y nos cedea ahí está la pensijanía de pensijanía ya llegamos los dedos miran las estrellas aquí están los dedos miran las mujeres media la princesa de agua ya nos acompañan para tomar allá en Tijuana toda la familia guay, 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 guay eh, eh, eh ándame mucho toda la bandera, cuarentena, su líder eh, eh, eh todos los niños de grisalza, panchito, marciala, ándale, caldo ya llegamos ya están bailando todos los paracéticos de San Francisco San Francisco Roca Somos como el fricol que conocimos por todo el país finales de la deporta Miqui, quinto, guay y nos contra Raffa un gran amigo en cartero un amigo en cartero un amigo en cartero lindia, su nuevo callo el señor Jimenez Con los chocos líticos, el pico guapio, y nada más, Zampachito, todos los ayacas, y a los acompañados, el pequeño Kipeli, el pequeño Kipeli, aquí en el Galaxia, todos los banditos senta, que tarde un poquito, a darle mucho, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, avientan el plato del penito, mi bocho, ahí te va el plato de ferítica, ya, mira elέ cu teler de ferítica, ahí, eh, 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 ooh, pulga paliza, pulga, 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 y nada más, ya llegamos, todos listos ya, en elIntucionen** hermano y amigos, ruceğ�, penan traductor de ast以及 este televidente Más Otuwón y Lacavar, la banda hicimos, todos los guerreros, de los que nos tocimos, y ahí llegó el gobo, el bambino, que tiene señalido para quienes de Natura, la matrita 357, puro piratero, puro piratero, puro piratero, y ahí llegó el famoso piratero, la familia, conmigo, ¡me invito! El paramédico y el hermano del cocorrojo, ¿dónde están? ¿Dónde están? La familia de mi cocorrojo, ¿qué onda? Acá está la familia de mi cocorrojo de este lado, saludos para su jefecito y su jefita, y toda la familia de el Inge Copa Rock. Ahí está, que baile el simio, que baile el chapulín, todos los guerreros de San Francisco, así te recordamos. Ahí están los primos, Montieles y Chocuchilla. Así es que, migochito, queremos que te aprenda el cerro, migocho, aviéntate ya, por favor, todos los pasos, papá, como si anduvieras allá, como si anduvieras allá en TV Azteca, migocho, échale, papá, así es que queremos que toda la gente se divierta el día de hoy. Ya llegó la familia del cocorrojo, bocho, ya llegó la familia del cocorrojo, wey. Así es que, mis amigos, vamos a seguir adelante esta noche para toda esa linda gente que está con nosotros el día de hoy. Ya están transmitiendo, en esta noche, en este programa, ya están transmitiendo la muchísima día, Seón Solidero, Tony Solidero, el licenciado del amor en la página oficial de Seón TV, Espinosa y la familia Texas, el charro en la camada de lujo, el pelo y la familia Ashcóndla del Monte. Así es que, en vida clásico, señores, pero queremos que se vea la alegría, queremos que se vea la alegría, el día de hoy, queremos que toda la gente se divierta, hoy con su amigo pirata, bochito, ya está bailando, ya está bailando el chaputín colorado, el día de hoy, señores, también ya está bailando el chaputín, el día de hoy, así es que, mis amigos, vamos a bailar, queremos que se vea la alegría, en esa noche. A ver, mi bochito, la porra te saluda, mi bocho. Ahí está, mi bocho, a ver, mi bocho, la porra te saluda. ¡Ah, cabrón! Así es que, mis amigos, grábale, Seón, y la casa de la proximanía, Seón, a ver, mis amigos, les vamos a informar que nos chingaron la página con todos nuestros seguidores, ahora ya estamos transmitiendo en otra página, para que nos sigan, para que nos sigan en nuestra nueva página de Sonido Pirata oficial. Así es que, mi bochito, que se prende el cerro, papacito. A ver, chaputín, que se prende el cerro, mi niño. Así es que, esta noche, con Sonido Pirata, gracias, queremos darles las gracias a toda la comisión, toda la camada, del lujo, gracias por esa invitación que nos hicieron. Así es que, graba la principalía, para mi pequeña Vanessa, usamos mucho Romina, especialmente para ti, Hugo Pirata, atentamente, Carlos Ripa, puros canarios. Y no lo vas, vamos a bailarla. Baila los canarios. Los llaman los buenos. Los llaman los buenos. Eh, 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 eh. Ya llega el amor de mi vida, cumpliendo años. El amor de mi vida, el amor de mi vida, para el vuelo dulce, de la excel y FC. Ya llegamos, toda la familia Castillo, que está lo hecho, y ya está presente. Hoy nomás, con Sonido Pirata, hasta el cielo, Dani, San Panchito, y ya está presente. Eh, 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 eh. Ya está bailando, en Puerto Lanca, con una familia cuarca, que en la familia estrella, que en la mujer estrella, a la Michelle de Bésona de ella, que son de parte del famoso Cacheque, como los patos locos, que llegó la Mayma de Orla, California, el Chico Macuado, el Papá de Sraki, Buena Madrid el servidor Friarla con su repe. En 1994 ya llegó a los 5 minutos. El club y el gato, el jugador Patito, el coque el gacho de tan efectivo es una belleza de Manía. Para allá, para acá, para allá, para acá. Todos los vagos del asiento 16. Buena la alba-suja. Todos los vagos. Gracias por nosotros. ¡Mira nomás! Parate en el campo. Quedadores se arrasan. Aqueles delicia. San Pancho de Filipe. Mira nomás. Que nos acompañan para el ex. Allá Bruno y Manuel. Vamos a la cruz. Vamos a bailarla. Entre canales y primos. Uno a la banda. Hicimos. Todos los decenarios de esos y los hicimos para. Que nos acompañan para el caso de José Echadalí. De caballo y toda la banda de llor. Vamos a coche para acá y la guiña sucia. Vamos a andar. Para el acoso y sude para acá. Con un sello bien perdón. Sonido de la pala. No que no. La mola de morros. Hacer el pollo. Es mi casa de San Pite. Mira nomás. San Francisco. Próximamente 23 de marzo. Aron es el grupo de ilusión. Todos invitados. Se inviten al comité organizador. Mira nomás. Hasta el bojo. Aron es el pozo de la chile y peorga. Ahí va la chile y peorga. Pensi María. Ahí va la chile y peorga. Eh, 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 eh. Mira nomás. Sabo Solidero. Ya está grabando la pensi María. Eh, 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 eh. Bailando el paramédico. Ya no más. Ya llegó el paramédico, mucho. Aguas que bocean las ambulancias. Eh, 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 eh. Buenas, comenta, comenta. ¿Cómo? Busca lago. Escalar la credencia de supermédica de supermédico. Antes de verculos el Intro. La empieza el lado del cojo del Aries. Venga Máñe. Eh, 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 eh. ¡Gracias! Ya está con nosotros Alan Chabela y el famoso Cajo El H hasta el 100, famosísimo mundo Pugitivo, exclusivo, sencillo Inalcanzable 77 ¡Ay papá! ¡Los hijos vuelan! Y los bajos de la 116 ¡Vaya, pa' acá! ¡Ánimos de la escalita a la bella! ¡Ándale mucho! ¡Ya está con la rueda! ¡Toni Solidero! ¡La flexibilidad! ¡Las cámaras desde donde ven! ¡Las cámaras que todo graba ni nada se ve! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Para toda la bandera! ¡Jugia, pena, alfali! ¡Vamos, bailando! ¡Ya está con la rueda! ¡Ponga, mi favor! ¡Ya está con! ¡Ya está con suку! ¡Ya está con. ¡Vamos! Y nos vamos de Nueva Puente a San Juan de Aguimanalco. Vamos a invitarlos allá, nos vemos donde sigo que vieron a San Juan de Aguimanalco, de San Juan el sonido fatal para la triñí. Este martes todo se lo bajo, San Juan de Aguimanalco. ¡Grabale, pues! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Buenos los vagos! ¡Todos los vagos de 916! Ya nos pide, salida, fileta, todos los chavos sorrentes, y de 996 ya llegó el ciclo, el cruz y al caen al palmo, el patito al toque, el Cacho y al gato, el Cernico super, toda la metomanía allá, acá, allá, acá. ¡Mirá los vagos! ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la familia, a que nos toma, ya que goza un invento, toma la batera, cubria, caerazón. Ya llegó el poncho, el rocío, todos los pequeños al noche, para ver el huevo, para yo las vecinas, el sicario, el pedo, el gato, ya llegó el pitujo, el derbi por la selva, el de San Panchito de la Siela. Ya llegaron las hermanas, San Yanita, Miguel, el santo, los más allá, todos los matitos de su santo, el chico de traño, al quemar y el chico, para tu casa, el santo. Ahí viene el paso del perito, mi moto, paso del perito, mi moto. Con el barrio de San de Quindó, toda la boda, el pollo, saludos para hacer ferichelli, y la fleximanía, ya está grabando la fleximanía. Vámonos a San Juan de Guimanalco, allá nos vemos este martes 12, San Panchito, una mala parrota, el famoso goche al borracho, y alante, el patequio, flaca, el segundo, el borde, el patequio, el patequio, el patequio, y algane. San Panchito, hasta el cielo, mi Panchito, hasta el cielo, papacito, para toda la familia, contigo, si se le toco la comida, ahí ven. Bueno, y el sin cuello no baila, ¿qué onda, Cholondrina? ¿No baila, qué? A ver, mi Cholondrina, queremos que bailes con el mero mero Mira nomás El licenciado del amor El de la morrida Mira, vale, Tony Mira, vale, papá Que bailes la ambulancia Que bailes la ambulancia, ocho Saludos para todos los naves Para la maquil Toda la familia con los rock Para el fiefe Ángeles Galacia Para el fiefe Para el fiefe Para el fiefe Para el chepotupi Ahí viene el paso del pingüinito El paso del pingüinito, mi mocho ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Buen día! ¡Vaya noche a Tlaxcala, Toluca, Puebla, Los Lasos Frigosos, California! Para mi chepotupi Para mi chepaco Y por fin, te bochamos breve Que sea muy breve Un saludo para la taquería de Carlicio del Borre ¡Ándale Bocho! Aquí es donde entra el paso del Maniquí, señor Mira el paso del Maniquí con el Bocho, mira 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 lo más, Dorana, Doranita por todo el mundo entero El día de hoy queremos darle las gracias a toda esa bienvenida gente Que nos sigue dando de sus muestras de cariño Este es su manía, vámonos a San Juan, papacito San Juan de Alquismanarco La maldita 357 para Cilzo y su amor dulce, pudo Tordocholco ¿Dónde está por ahí mi panchito? Hasta el cielo, hasta el cielo Que no lo olvidamos, así lo recordamos Y que baile, ¿ahora qué? Que baile el cingüello con Chely A ver, a ver papacito ¡Mirá vale, Feliz María! Viene para toda la bandera, cuya verás Aquí es donde entra el cingüello Aquí es donde entra el cingüello, señores No es solo tu papá Bueno Somos como las hojas de lado Que el día queremos Pero mientras esto pase Aquí salen con los mandos compás De los famosos cachetes Y todos los que faltaron Huamantla, Tlaxcala Mañana ya nos vemos Huamantla, Panero, Defensión Y Sobrino, Pirata No podrían faltar un saludo Para mis tres amores Brian, Suviel, Esme, Elaspe Zapiten, Salinas ¡Vamos a Salinas! ¡Adiós, Salinas! ¡Adiós, Salinas! En el Vicky, la que ha llegado, con alcanza, bendito Daniel Zambachitos al Cielo, mira nomás, una rodita para todos, a mil ochenta palabras, no, no, para que un desayuso, mira nomás, que bonito lo bailamos en amor, Juan Carlos TV, graba de Juan Carlos, baila conmigo esa cronera, ya trump de la madera, mira nomás, para mover la salera, hay compas de la****a, baila conmigo esa cronera, baila conmigo esa cronera, baila señora Victoria, generando pa' Grecia, la antigüedad, la ni sabaya en playa calcol er la espera marines de corros tenemos un dinero vamos a bailar vamos a bailar ya nos vemos mañana a ver, nos vean los cuerdos sólo nos vemos en la noche el tercero el camino a piratas mañana en México vamos a bailar a ver, vamos a bailar conciéndole para siete piranetas, de corazón bella, listo y tomo lo alzich y ver, vamos a bailar a ver, vamos a bailar ¡Que baila el Melo Metro! 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 ¡Eh! 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 ¡Ya nos acompaña! ¡Saludos para México! ¡Y a Prónimo Bayón, el primero de Santa Cruz! ¡Vamos a bailar el ranzar a Poncho! ¡Para Chivo! ¡Siempre puro amor! ¡Uh! ¡Que bailan esta nimbia! ¡Tienes que golpea la vida! ¡Víj women! ¡Negrana vela! ¡Donny SolZineveneros! ¡Donny SolZineveno! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que bailan esta nimbia! ¡¿Eng HIM TO ini mas lacuna!? ¡ completing toni grana viven! ¡Escuchó Vince a Sanduso ¡Glas vaccin con Rolino Minatas! ¡Y el saber, Donny Silğ hintueva! ¡Sabor doing Nero! ¿Dónde dejaten a mi compadre? ¿Dónde anda la cholodrina? Te ocupamos acá en cabina, cholodrina, vende para allá, cholodrina. José Loto, la familia Saldaña, Rubríguez, para el carro, para su hija Manería, para sus papás allá en Los Ángeles, California. ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailarla! Ya digo, todo lo metomaniá poderosa para Mario Bartosz, con pancas de Andria, para Martín Corre, para Lenito Gimérez, para los malditos de la cumbia, poderosos el famoso Bobby. Estrellita la famosa Yaqui, para los niños intensibles, a los ángeles de California, la famosa Andri, Santa Cruz, California. Para Juan y los chicos, al centro de luna, la famosa Aini, y a los más sencillos, al favor, se esfuerza lenta. ¡Hasta elake, essa musica mirola! ¡Esta chica compa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Anachalda, San Labo, San Lascala! ¡Ver, brother! A ver, cholodrina, les necesitamos acá en cabina por favor, cholodrina. ¡Ven, cholodrina, ven! ¡Ven, cholodrina! ¡Ven, cholodrina! ¡Ven! Claro que sí, mis amigos, vamos a seguir invitándolos a bailar esta noche un saludo para Producciones Art X, el Inje Alejandro Rodríguez, que nos acompaña. Ahí está, saludos para el Inje. A ver, vamos a meterle a la canción de la Cholondrina. ¿Dónde anda Cholondrina? Déjate venir acá a bailar al escenario, Cholondrina. Déjese mi Dini, Cholondrina. Tira la bambi, mucho. Vamos a bailar, se llama. Que baile la Cholondrina, ¿con quién? ¿Con quién? Con el sincueño. A ver, Cholondrina, en cambio si hay algún servicio sin mujer. Échame Cholondrina. Mucho, Cholondrina, me lo vas con el marcial. Cholondrina, y no preguntenle a mi Dios. Ahí, mi Bocho. Ahí, mi Bocho. Cuidado. Cholondrina, Cholondrina. Y ahí, igual estamos grabando, ¿eh? Es el 3 de cerro acá en el escenario, mi Bocho. Pero aviéntate, aviéntate. Todos los mejores pasos. ¿Qué onda, bandito? ¿Cómo estamos? Les mandan saludos. Opa, Oscar Sánchez, Pepe Tonzo. Pepe, Pepe Tonzo. Saludos. Saludos. Saludos, banda. Así está la piente acá. En Tlaxcalita, la bella. Vamos a saltar los 100, amiga San Gonzalo. Opa, Pepe Tonzo. Oscar Sánchez. ¡Está la piente acá. ¡Oh, eh, eh. ¡Oh! Ahí viene la carretera 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 El día de hoy queremos mandar un saludo para toda la gente Ahí viene la carretera Queremos que se siga dividiendo el día de hoy Vamos a ver la carretera Queremos que se siga dividiendo la carretera ¿Dónde está la carretera? Queremos que se siga dividiendo 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 la carretera Queremos que se sigan dividiendo la carretera? La carretera? Queremos que se siga dividiendo la carretera? Queremos que se siga dividiendo la carretera? Vaya, vaya, vay, vay, un niño, vay, una bonita que hacía aquí. Esto era loco de su piel, y lo bailamos. Esto era loco de su piel, Yu, y lo bailamos. Arrítate la patadita, mi獄o. La patadita, mi獄o. La patrición, el cerezo, la maldita de recuso a la buena broña. Para el pinto, para el pino, para el pinto, para el pinto, para el pinto, para el pinto. Para el pinto, 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 para el pinto. La calle del vicio El paso del maniquí para la cheladrina, mi mocho A ver mi mocho La porra te saluda, mi mocho Ahí está mi mochito Y el chaputín colorado Ahora les vamos a presentar Uno de los temitas que le encantan al amor Palos enamorados Y más correspondidos Aguas con el amor tricolero Porque si saben el amor tricolero Primero bien rico Bien sagroso Bien delicioso Pero luego puros pedos Mientras el Poco se fumaron El Pirato toca sus mejores rolas titanes En la reforma para mí Y Gocó y Niño Azumbra Talami, Mancatero, El Pirocho Vamos a seguir bailando Porque ya estamos en la reta final De esa noche De ese programa de Zimanía Vamos a San Fuente y Mananco, papá Vamos a bailar Que ya casi nos vamos Oye, Casi, dale a Zampacho Descanse en paz Vamos a bailarla Vamos a bailarla Muy bien Chalobrina Muy bien Chalobrina Vamos a bailarla, vamos Oye, Casi, dale a Zampacho Para el descanse Ayacate, Gospen Flexi, Madrid Una rascosita, mi guapo Eh, 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 eh Taca, 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 taca Mira nomás Ya está bailando Chalobrina Gira Muñoz Gira Muñoz Próximamente Ciudanesa Taquizvá ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Ahí, mil ocho! ¡Ya nos vamos! ¡Este es el Saboso Nidero! ¡Este es el Saboso Nidero! ¡Las cremita a la bella y que bella! ¡Grabale, güey! ¡Este es el Saboso Nidero! ¡Este es el Saboso Nidero! ¡Este es el Saboso Nidero! ¡Vamos a bailarla! ¡Este es el Saboso Nidero! ¡Este es el Saboso Nidero! ¡Gracias! ¡Este es el Saboso Nidero! De Ana Yonis Monster Robot El hijo de la pandemia Amiéntale la chaquetita El hijo de la pandemia Ahí te va hijo de la pandemia Ahí te va hijo de la pandemia El paso del pingüinito El hijo de la pandemia El paso del pingüinito Ahí te va chuchín El famoso gato de Este gato Bueno mis amigos Ya se llegó la hora de irnos a casa Ya se va grabando por ahí Las cámaras de la pliximanía Que nos vamos a ir Si bien nos deja Hasta después de mi maraco Los vanos de la dos Ahora hijo de la pandemia Vamos a bailar que ya nos vamos ¡Nos vemos! 156 eh 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 to' la banda cuya cera, soba y tantana taca, 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 e ee, 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 eh oh Moncasa 친구á Moncasa El Hijo de la Pandemia El Paso de la Chiribiorca Amaste Ya llegamos El Paso de la Chiribiorca El Hijo de la Pandemia El Paso de la Chiribiorca 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 y y y y y y y Viene, viene, viene para toda la banda de la cuya, de la fama y de la cual ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Andale, voto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, haciendo 16, haciendo 16 Venga, haciendo 16 arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.